En desarrollo de operaciones de control territorial, tropas del Ejército Nacional de forma interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación lograron en las últimas horas, en zona rural del municipio de Agustín, Codaz y Cesar, la captura en flagrancia de un sujeto por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales no renovables. La aprehensión de esta persona se efectuó por hombres del Batallón de Alta Montaña Nº 7 en el momento en que se encontraba talando de manera ilegal árboles en jurisdicción de la vereda La Palizada. En el lugar fueron incautadas cuatro volquetas y una retroexcavadora, maquinarias y equipos avaluados en más de 1.310 millones de pesos. El sujeto fue puesto a disposición de la autoridad competente, quienes serán los encargados de continuar su proceso de judicialización. La décima brigada Unidad Orgánica de la Primera División del Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones que permitan desarticular los factores que atenten contra el medio ambiente y seguridad de la población en el Departamento del Cesar. Igualmente propenderá por la seguridad y tranquilidad de los habitantes.